En el Archivo Municipal de Cartagena tenemos documentos históricos de mucha importancia y en este caso vamos a restaurar dos de los que se conservan más antiguos, que son de época medieval y se trata de los siglos XIV y XV. Por una parte, el texto firmado por Enrique II de Castilla va dirigido a la ciudad de Cartagena y confirma todos los privilegios de gracias, mercedes y franquezas concedidas por los reyes anteriores. Está firmado el 4 de septiembre de 1371 y es uno de los documentos medievales más antiguos que conservamos en el Archivo Municipal. Se trata de una carta plomada en la que quedan restos de hilos de seda amarillos, pero sin el sello real. Y ha llegado a nuestros días arrancada en más de una mitad de arriba hacia abajo. Por otra parte, tenemos el otro documento, que es esa carta de concordia entre las ciudades de Cartagena, Murcia y Lorca y que, sobre todo, el resumen de esa carta es que trata sobre los pastos, sacar madera, cazar y coger grana entre esas ciudades, pues que pedían esa libertad para poder hacerlo entre las tres ciudades. Todos estos documentos, la idea es que vayan al taller de restauración de documentos del Archivo Regional y a través del programa Restaurador, que en la Junta de Gobierno se ha aprobado, que se trasladen allí para poder recuperarlos. Y con esta iniciativa vamos a poder frenar y revertir el deterioro de los textos, que forman parte de nuestro gran y rico patrimonio documental, con el objetivo de que se pueda dar mayor difusión a ellos. Luego, cuando los recuperemos, los expondremos para que lo pueda ver toda la ciudadanía cartagenera y, sobre todo, porque cuentan una parte muy importante de nuestra historia y que es importante que se pueda conservar bien, que no se pierdan y que permita conocer mejor a todos la vida de aquella época. ¡Gracias!